¿Qué onda gente? Hoy es miércoles día del trabajador, primero de mayo. Recién nos despertamos. ¿Vos recién te despertaste? Yo recién me despierto y aunque te estaba grabando también se se despierta. Buen día. Me voy a contar por qué se despierta. Hoy vamos a hacer un vlog cocinando con los Pibes y Fiorito. Un disco con los Pibes y Fiorito. Así que estamos yendo a hacer las compras, gente. Sí. Ahora les mostramos cómo hacemos la motoneta. Arrancamos la motoneta. Eso se fue. Y bueno gente, acá llegamos a la estación de Fiorito. Acá están los muchachos. Se pusieron muy facer para venir. Allá está cartel. ¿Cómo se hace eso, Nain? No sé, por qué. ¿Por qué qué? Se está grabando piola. Se está grabando piola, gato. Bueno gente, estamos yendo a la carnicería y a la verdulería. Gente, ¿qué onda? Que los Pibes y Fiorito están haciendo fila. A ver si consiguen una carnicería con la cintita VIP, compañero. Tiene como dorado de fila, loco. Dale, indio. Anda a buscar la madera que no tenemos. Miralo, 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 miralo. No va a traer nada, ¿no? Sí, 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 encontró, encontró, encontró. Mirá todo el pan que trajimos, eh. ¿Qué amas de una panadería? Pan y coca, como todo Weming Argentino. Somos nosotros. Ahí está el lomi. Para lo que dicen que no labura. Para lo que dicen que no labura. Mirá, si está comiendo un serenito con una mano. Feliz día al trabajador, a todos ellos que se la buscan, se levantan a la madrugada para ir a laburar. Feliz día. Gracias a mano. Mi mamá quería a Axel laburo en su momento, laburamos. Para esto no laburo, pero no como lo que se levanta a 5 de la mañana para arrancar laburada. Así me lo disfrutamos, gente. Sabes lo que cuesta eso, así que yo lo diré a mano. Feliz día, gente. O que se suba después el video. Feliz día, lo quiero mucho. Feliz día a todos, loco. Muchas gracias. Bueno, acá está la compra. La vieja, como siempre, metida. Quieres hacer todo ella. Quieres hacer todo ella. Quieres hacer todo ella. No nos deja que nos independicemos. Tarda un montón esto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un estofadito al disco. Al disco. Compramos papita, compramos zanahoria. Pancito. Pancito, una banda de pan. Y de carne compramos el especial de la casa. Entraña. Entraña. No digan, entraña. Digan que compraron paletas. No, ma, la entraña es mi favorita. Igual es muy rica. Pero la entraña es mi favorita. Está re linda la que atendía. ¿Viste? Michelle, un saludo para Michelle. Un saludo para Michelle. No era boliviana. Ni ecuatoriana. No tiene que ver que los bolitas no existen. La gente de bolitas también existe. No entremos en esa. No. Se olvidó la carne. Sí, pero hay que sacarle la venita. Ahora sacamos la grasa a la gente. La venita hay que sacarle todo. Es una venita. 1500 paello de dos kilos. Bueno, vamos a arrancar el disco. Vamos a arrancar el disco. Yo voy a arrancar conmigo. Vamos a arrancar el disco. Vamos a arrancar el disco. A ver, poné la mano. Vayan a prender fuego. Bueno gente, acá va a quitar preparando el fuego. Lo pusimos a laburar el viejo. No, tío, vamos a hacer un disco. Quienes querer descansar. No, creo que es loco. No, capítulo haciendo fuego. Estoy cocinando con los pibes fritos. Puede que salga mal. No, va a salir de 10. Puede que salga mal. No, el fuego. Ese disco es medio que no de un disco. No, no. Es una palangana, pero bueno. Acá está la positiva, gente. Yoki. Yoki, dale. Una vela, boludo. Felicumpleaños, me encantaba. Tengo mucha hambre. Mucha hambre tengo. Son las 1 del mediodía. Reciénme. Alejate, alejate. Qué feo. No, está bien, está bien, está bien. Se puso facero para hacer un disco. El que está facero es el típico que no hace nada, boludo. Dios que no hace nada. Vamos a laburar el show. Hoy feliz día, mami. Agarro, agarro, agarro. Una vez que agarro, agarro. Y bueno, acá ya estamos, ya estamos, ¿cómo se dice? Desengrasando la carnecita. Ya tenemos ahí la verdura, la papa, el pan. Ya está lío. Tenemos a mi vieja lavando el disco. Vamos a ir prendiendo el fuego. ¿Me prende, guacho? Sí, que va a prender, boludo. Lo que pasa es que está mojada la madera. Pará, 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 voy a decir que va a ir a hacer. El disco se ve un poco saludable, como que está un poco sucio, ¿no? Sí. Pero vamos, 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 tratamos. Ponen una olla. No, no, tratamos, vamos. Eso. Dale, mano. Qué infelices son ustedes. Yo tengo que estar ahí o te diré que está... Ah, no, alto vos. Tengo que estar grabando yo, boludo. Yo tengo que estar haciendo eso. Mirá. Ah, bueno. Ah, bueno. Dale, boludo, dale. Ah, mami. Mentira, mentira, porque después se me reloja el canal YouTube. Tengo una banda de hater, ¿no? Dale, dale, dale. ¿Vos trae el fideo que elegiste, boludo? El fideo, ah, no. Miren esto, gente, miren, acá está. Acá está, mirá. Gente, yo elegí este fideo. No, 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 no. Yo elegí este. Este es el fideo que va. Este es el fideo que va. Este es el fideo que va. Este es bien domingo y el feriado, gente. Este es bien domingo. Y este es el fideo. Mirá lo que compraron estos. ¿Qué ha? Este es el fideo que fuimos. Este es bien feriado, bien domingo, bien en la casa de tu abuela, casa de tu tío, un feriado. Esto, ¿qué? Un fideo cinta. No, mami, lo que pasa, papi. Quiere prensa, quiere cámara, quiere cámara. ¿Vos nunca conociste ese? Oscar, sí, porque anduvo con esa piba que tenía plata. Gente, así como lo ven a este, hace ratito sacó una piba de la pieza. Así como lo ven a este, es feo, boludo. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Sí, sí, sí. El tarra atrevido. Qué lindo que sea. Gente, la verdura toda picadita, como tiene que ser, la piqué yo. Mentira, mi mamá la pico. No, la piqué yo. Se ve de rico. ¿Le pusimos aceite al rico? Y hoy vamos a proceder a tirar todo ahí. Eso, mami. ¡Ah! Te tengo en la cara esto, boludo. Falta nena, falso vago. Le teníamos cuchillo de madera. Falso vago. ¿Vamos a ganar con este? A ganar con eso, bachín. Andale, enseñale. Gente, lo que ustedes no saben es que nunca hicimos un disco. Es la primera vez que lo hacemos. ¿O la segunda? La segunda. La segunda. Segunda. Ah, qué buenos colores, ¿eh? Qué buenos colores. Eso, mami. Una pesadilla de toda la tierra, boludo. El calor, ¿no? Curio todo. Estamos encuadrando. Todo el día encuadra, todo el día. ¿Por qué le decimos hazme una pregunta? Gente, a ti le decimos hazme una pregunta porque todo el día tira esta baritra y pone hazme una pregunta. A la mañana, al mediodía, a la noche, hazme una pregunta. Bueno, gente, ahora le mostramos cómo sigue quedando el disquito. Gente, atrás de cámara está haciendo todo mi disco. No, no, el perro no, boludo. Gente, a ver si nos ponen plata para la zapa y papá. No, se le escapan los presos. Pero está impecable, se le rompe el vino. Poné, comprate una zapa, papá, laburá todo el día, boludo. Está re atrevido. Está en el dono. Dale, dale, dale. Qué chiquito que está aquí. Si quieren que comer algo para comer. Vos no te metas, vos no te metas, vos no te metas, vos no te metas. Qué chiquito que está ahí, papá. Eso, papá. Eso, mirá. Cana de pollo. Cana de pollo. No, 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 es un perro, es un paro. Fuele. Está encuadrando. ¿Calito? Cheto, tengo un hambre. Tengo un hambre igual ni te imaginas, papá. El hambre que tengo. Yo me imagino que también tiene mucha hambre. ¿Dónde estás? Sájate mi buzo Si no ¿Qué opinas de papá? Que te hace mucho el serio Es un buen tipo ¿Un buen tipo? Es un gran tipo Mi viejo Como el tema Es el caldito de China Gente, mi papá no me banca Oliva el contador Mi papá no me banca No me quiere Mantiene Dejeme la mantener Yo lo estoy manteniendo Ese buzo me regaló una amiga Lo tiene puesto Mirá Está en el dono Más, decíle a papá Vos que lo tenés corto Decíle 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 a papá Que no se haga el serio Conmigo Que se hace mucho el serio Se hace el serio Le vas a cortar cabilla Después con los amigos Sabés que chupame ella Que estaba a los besos Cuando vine Sí ¿Te acompaño? Sí, sí Estaba a los besos recién Uh, mirá La pan La papa Eso Había la papa No, no, no Pero graña O por qué Dale, negrita Hace, dale, negrita Estos paletitos vanos Uh, estar Te van a cortar el cuello Te van a Uno me quiso cortar el cuello, gente Fue la simple Eh, voy a irme a pillo Voy a irme a pillo No, flama Ah, listo Un éxito, se nubló Le quería hacer pollo, gente Fue la cadena Digo, para Un regalo Un seguidor ¿Quién te regaló eso? Uno en el baile Ah O sea, esta me regaló Sí, no en el baile Me regalan la gente La gente me quiere La linda Dos son de Orival ¿Sí? Sí Sentí mi nombre Ah, sí, tiene olor A las minas de oro Gente, quiero decir una palabrita Ya lo dijo Omar Pero yo estuve en estado de Whatsapp ¿Qué querés? Si es algo muy matado No, no, no Ya tiene que ir Se va muy fantasma Te sigue la gato Yo lo dije Mano, yo lo dije Yo está ¿Qué le hace falta? Acá estamos probando A ver cómo va de sal ¿Qué eso hace? Te agachás, bruto Un espectáculo Ah, yo también ¿No te lleno? Se lleno No, ya está No come, no come Ah, no, bebé chido Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ah, sacá la lengua Eso Eso Igual, yo río Ah, no, ¿cómo te tiene? Ah, mirá No, el pasado Falso chorro Y gente, nosotros laburando acá Con el negrito Asel Sí, acá se le acabó una mentira a este Se le acabó una mentira Miren cómo labura a este No cocina, no hace nada Esa no es mentira Esa no es mentira Es para youtube No, la agarró fiebre La agarró fiebre Justo ahora la agarró fiebre ¿Estás grabando? Sí, dale Es una delicia ¿Quieres un poquito? Vámonos. Este es para amar. Este es para amar. Este es para amar. Dígame más que el fideo bancario. Me gustan los otros. Me gustan mucho. Mucho de todo. Mirá, mirá. Estaría comiéndola conmigo. Sí, ahí está bien, hermano. Muchas gracias. Ya está bien. Ya está bien. Se toman, gente. Ahora le grabamos. Y bueno, gente, terminamos. Ahora arrancamos a comer. Se ve linda el mesa. Se ve linda. Arrancaron más antes igual. Tenían que esperar. Este es un café. Pero bueno, buen provecho para todos. Y nada. Así salió, enfocado un poquito el fideo como salió. ¿Qué opinas, gente? En otra primera vez fue. A este le explotó una bomba en el plato. Yo siento que tenía que estar mejor. Está flama, está flama. Espero que les guste el video, gente. Espero que les guste el video. Comenten, denle like. Compartan. Improvisando, improvisando. Todo improvisado. Bien villérico, como dicen por ahí. Buen provecho. Pará, amigo. Tenés que terminar el video. Cortalo, cortalo. Bueno, lo corto. Buen provecho para todos. Aquí en el barrio somos bravos, somos soñadores. Fumamos y grabamos temas cuando el sol se pone. Mamá, perdón por todos mis videos y por mis errores. Salir de todo y toda esta mierda no si fue mayor.